Me quedo un porciento, ilusione solo para decirte lo mucho que lo siento Que si te lo emborraché en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, el solo que me dieron pedido es cierto ¡Sopra, baby! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! Me quedo un porciento, ilusione solo para decirte lo mucho que lo siento, mami Que si me lo emborraché en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, el solo que me dieron pedido es cierto ¡Los jóvenes! 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 ¡Los jóvenes!